Calle 2 Norte, carrera 18. Se queda subiendo al Parque de los Fundadores a mano izquierda. El Boulevard del Coliseo. Las Palmas de Sargento. Profesionales, esta es la calle 5 Norte, llegando a la carrera 18. Notas el del Pueblo. Las Palmas de Sargento. La luna de Sargento. El Boulevard del Pueblo. La Fuente de Sargento. Un saludo. Los profesionales. Los profesionales. Los profesionales. Caminos de San Lorenzo. Los profesionales. 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 Gracias por ver el video.